La hemos presentado esta mañana en el juzgado de turno del doctor Busto Fierro y la Fiscalía de Senestrari para que se investigue si hubo una trama corrupta entre el PAMI Córdoba y su anterior titular, José Arnoleto, contador del Viceintendente de Córdoba, Felipe Lavaque, propuesto por él para conducir el PAMI y que luego habría transferido de manera injustificada fondos que no tuvieron contraprestación para los afiliados del PAMI a la Clínica Sucre, propiedad del propio Felipe Lavaque, es decir, quien había propuesto la designación de su contador al frente del PAMI. ¿Cómo se realizaba la operatoria? ¿Se transferían grandes sumas? ¿Se hacían mensual, semanalmente? Bueno, ustedes saben que el PAMI se maneja por cápitas que se asignan a los prestadores. Lo que nosotros hemos pedido es que se investigue si efectivamente hubo una quintuplicación o sextuplicación de las cápitas asignadas por parte del PAMI a la Clínica Sucre, una clínica privada, sin la debida prestación del servicio por parte de la clínica a los afiliados del PAMI. Es decir, que con el mismo nivel de prestación de servicio, el dinero que recibía por parte del PAMI aumentó. Y nosotros queremos saber si esa transferencia de fondos, justamente injustificada, sin una justificación legal ni económica, redundó en una ganancia, en un beneficio económico ilícito hacia el dueño de la Clínica Sucre, que es Felipe Lavaque. ¿Usted habla de duplicación, quintuplicación de los montos? ¿De qué montos están hablando? ¿De qué porcentajes de aumento de esas cápitas? En realidad los montos varían según la información que hemos tenido, pero en todo caso estaríamos arriba de los 30 millones de pesos. ¿En toda la gestión de Arnoleto al frente del PAMI? Sí, en los primeros meses, porque la gestión de él tampoco duró tanto. Por eso es que también pedimos que se investigue, porque el verdadero motivo por el cual se lo apartó del cargo. Gracias.